... Ok. Tolak ke? Tolak. Ha, te lo. Ok. Tolak. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk, masuk. Ha, kepalau. Ok, kepalau kan. Ok, kepalau. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho! ¡Lagy ake, lagi sutil! ¡Ake, ¡Lagy! ¡Lagy akepon! ¡Ake, ¡Lagy akepon! ¡Lagy akepon! ¡Legy akepon! ¡Legy akepon! ¡Legy akepon! ¡Ake, ¡Gú! ¡Susup, unusup, unusup, unusup! ¡Seup, unusup, unusup! ¡Tiga, unos, dos! ¡Akepon! ¡Amir Akil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!